Cristianegra contra Mexicali United, Liga Elite, jueves 18 de noviembre, campo azteca, primer tiempo. ¿Y si? Pero si hay un sanganguerrido en el mundo. ¡Chuy! ¡Vamos, blanco! Todo eso con fritas. ¿Poneo, cubano a la presa aquí? ¿Sí? ¿Quién es? Sí, Mexicali United. ¿Tenemos que regalamos de Huerta? Sí. ¿Sí? Sí. No, 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 López, López. Es la que fue a Copa y ahí, tú digas, ¿sabes? No, 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 López, López. Ah, en el de acá que... ¿Un cargador? ¿Ustedes? Sí, se ponían las aveses. ¡No, por dentro no! Y ayer. ¡López, López! La pelota que no se hace es el que está todo chueco. Va la pelota así, ¿ra ti? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, niños! Te estás conmater, te estás conmater. ¡Éjole! ¿Era fuera del lugar? Sí. ¡Nos dos copetas de pardo! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Jesús! ¡Bien Jesús! ¡Bien Jesús! ¡A un papurri! ¡A un papurri! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve años y todavía no entiendo! no yo no pienso. Yo cuando lo comprendí así como ahorita que se ve bien notorio. pero yo antes que se estaba toda la bola ahí y decían. Porque se ve bien clarito y digo. O sea que si yo el balón hace ya enfrente y va de los dos defensas. Pero si uno está más que el otro, no uno puede. ¡Vamos Silber! ¡Bien Silber! ¡Vamos Silber! ¡Vamos Silber! ¡Tira Silber! ¡Ay Silber! ¡Rebata! ¡Ay no manches! ¡Bien Silber! Ya mero, ya mero. Ya mero. ¡Vamos! 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 Va a brincar, va a brincar ¡Vamos a ver! ¡Eh, mi hijo! ¡Rápido! 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 Pero este viejo sí corre Hay unos que no se han parado Sí, como Glorieta Sí, ese viejo está corriendo Se acerca a ellos, mira Para ver qué se está haciendo falta ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Para que llegue a los nuevos lugares Parece que está corriendo Yo sé que entiendo a nuestra persona Dice que así va Pero que se acerque un poquito Caminando al abogado ¿Qué es nuestro sitio? ¿Qué es nuestro sitio? ¡Para los que quieren ir ahí! ¡Vamos, tíker! ¡Ay, chapa! ¿Quién es todo? ¿No? ¡No, mi culadá! ¡Sí! y abrió la mano los que nos ganaron los que nos ganaron los que nos ganaron todos ellos es que éramos tres yo estaba en el teléfono una llamada y vente para acá el alojado de gallardo vente para acá te ocupamos y yo no, 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 sí, como de que no, vente para acá y vamos a ver, es que nos meten andaban en chinga en la cancha de Israel ¿verdad, Ira? no, se en chinga, ni te miraba nada más pro que el chaparro nada más, el chaparro se miraba lento el polvo así calma, ya póngase a jugar vamos chico, vamos eso va a porre vamos, vamos esto ya va a porre vamos a porre, vamos a porre vamos a porre, vamos a porre que nos salga vamos, niña vamos, que lo manche vamos, vamos no manche, chaparro vamos, papurri vamos, papurri tranquilo, tranquilo eh, eh, eh tranquilo, tranquilo tranquilo papá, ya abrió ya abrió vamos chico, vamos chico vamos 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 como nosotras nos teníamos meternos a jugar el domingo ay, qué cúrra estuvo ay, la mujer no se puede no, no, no no vamos traemos un curador, Nayila, de la cancha hijo de tu padre curador, ¿qué te llamas? hombre, ya no odiaba su cama de la cama dígalo pero la gata me dice me dice pero yo lo que no entiendo es por qué se rinden que no se fue el profe Rogelio la neta que vamos, chapa, no, chaparro ay, chaparrito, vamos, chapa el síbe es el de blanco sí, es cierto, pensé que era el bríncale, chapa ven, Alondra ven, vamos Alondra Alondra ay, se ve un nava ¿qué dijo? matar enfrente ven acá ven 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 ay 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 ven 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 vamos, chico vamos, chico vamos, chico pero ¿por qué por ahí, pues? todo el tiempo ven vamos, vamos vamos, silber ¡Vamos, silber! La única llegada, ¿no? La única llegada, no metan bolsas. Cállate, porque cada vez que le das la boca, pasa eso. ¡Vamos, papuri! ¡Vamos, papuri! ¡Vamos, papuri! ¡Vamos! ¡No se enoje, señor! ¡Viva! 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 ¡Ah, bien, Siner! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos, Sito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nospechá! ¡En la vuelta! ¡Ah! ¡Litro! ¡Bien, hombre! ¡Vamos, chile! ¡Eso! Bien, otra vez. ¡Pobrecito! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Eh! ¡No te deje, pa! ¡No se deje, chapa! ¡Eso! ¡Le ayudo! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No me toques! ¡Eso es mío! ¡No me toques! ¡Por acá al centro, Tito! ¡Por la banda, Tito! ¡Se complican, niños! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No me toques! ¡Me estás jugando, mamá! ¡Sí, no! ¡Me estás jugando! ¡Tan cansado! ¡Sí, no! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, papá! ¡Ay, bien, chaparrito! ¡Baila, dale! ¡Baila, dale! Tiene que meter el golpe ya. Tiene que meter el golpe ya. No sé, pero ya llevamos más de 25 minutos. ¡Ale! 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 ¡Sí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ale! ¡No, René! ¡No! ¡Vamos a la espalda! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, quieto, hombre! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Eso, eso! ¡Bien, Jesús! ¡Vete, vete! ¡Tú, sí, tuyo, sí! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vete, vete! ¡Ay, un asunto! ¡Ay, un asunto! ¡Ay, un asunto! ¡Un re mate! ¡Que no se metan a la cancha, papá! ¡Vamos, Arturo! ¡No lo avienta, señor! ¡No lo avienta! ¡No lo avienta! Tanto va a tu madre o va a tu madre ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ah, vale! Aquí está el bar, señores Aquí está el bar! ¡No lo avienta! ¡Es que no puedo ver con la cancha! ¡No se meten! ¡Las kia! ¡Suscríbete al canal! 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 en la hospitalidad tiene que beber tiempo cero cero ok, segundo tiempo empatado cero cero y 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